Continuamos en el rodeo de San Antonio, disfrutando de todo lo que tiene que ofrecer y estamos precisamente aquí en lo que es los longhorns, los toros de cuernos largos. Aquí se encuentra conmigo Charlene, quien ya me va a explicar un poquito más para conocer de estos animalitos. Cuéntanos Charlene, ¿de dónde viene el longhorn? Pues en realidad es un cruce entre un toro que vino de España con los animales que ya existían aquí en Norteamérica. Ahora, ¿qué datos curiosos nos puedes dar sobre el longhorn? Todos sabemos que es algo icónico de Texas. Cuéntanos un poquito acerca de ellos. Bueno, aquí ya ves los cuernos, obviamente cuernos largos. Pueden crecer hasta ocho pies de punta a punta y en realidad están hechos como de lo mismo de lo que están hechos las uñas. O sea, tu uña es lo mismo. Perfecto. Ahora, cuéntame, vemos que él tiene, por ejemplo, lo que es aquí el aro en la nariz. ¿Qué significa eso? ¿Y les duele? No les duele. Es un punto de presión, como quien alguien te agarra aquí nomás y te pone un poco de presión. Y en realidad es como este en particular, lo llevan a varios shows, es para poder ponerlo de manera segura que la gente se pueda acercar sin problemas. Ahora, ¿estos majestuosos animalitos son bastante grandes? ¿Son tranquilitos o cómo son? Son bastante tranquilos. Así como lo ves, así tranquilo, comiendo feliz, así va a estar. Ahora, ¿es algo de lo que pueden venir a disfrutar aquí en el rodeo de San Antonio? Cuéntame un poquito de dónde más lo pueden ver. Bueno, aquí en el rodeo, pues aquí en la feria, los pueden ver todos los días. Van a estar aquí, como en su casita, los 18 días. Como también, empezando el viernes, al mediodía va a haber un show en donde se puedan conocer un poquito más. Así que ahí lo tienen, no puede perdérselo. Venir a visitar a estos animalitos y conocerlos y tener ese acercamiento con ellos. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes.